No quiero ver A mi Santiago por cuatro costados arde No quiero ver A mi Santiago por cuatro costados arde Ni sangre en los ríos que cruzan el valle otra vez Ni llanto en los ojos de mis amadas mujeres Pequeñas, gigantes, hermosas, amantes Pero tengo la certeza del ataúd Porque tengo la certeza del ataúd Y una duda que crece lentamente en mi garganta Y una duda que crece lentamente en mi garganta Pero tengo la certeza de tu amor Creando luz, creando sol Porque tengo la certeza de tu amor Creando luz, creando sol Porque tengo la certeza de tu amor Creando luz, creando sol Pueblo que crece pueblo Pueblo que crece pueblo Pueblo, pueblo que crece, pueblo Pueblo, pueblo que crece Porque tengo la certeza de tu amor Creando luz, creando sol Porque tengo la certeza de tu amor Creando luz, creando sol Porque tengo la certeza de tu amor Creando luz, creando sol Porque tengo la certeza de tu amor Creando luz, creando sol Pueblo que crece pueblo, pueblo, pueblo que crece pueblo Buenas noches, muy buenas noches Estamos felices de juntarnos con ustedes en este pueblo hermoso Inteligente y consciente Y además de escuchar bandas potentes, jóvenes Que hacen buena música como los Haces Falsos Vamos mezclando canciones antiguas y nuevas Porque el tiempo es corto Así que le vamos a dar sin hablar mucho y cantar harto Muchas gracias Cantaron los pájaros en mi puerta No lo quise oír Pensaba convencerme que lo que mismo existía Fuir de la ciudad, terminar el abrir y cerrar de puertas Con lo mío y con lo tuyo y descubrir lo nuestro El cantar de gallos El finar de aves La mañana rosa mi cara Quiero saltar a la vida Y sentirme en su flujo Ser uno que despierta Ser uno que despierta y canta agradecido Afirma mi esqueleto hermano Está curvando con el peso de la pena Las flores me están huyendo Y el cemento se resbala en mi cara Mira mi cabeza hacia el cielo Y muéstrame la esperanza A que cante Para mí la saber Y uneme a su alegría Es la cierta No eso con él Que con él ¡Oh, oh, oh! Y su Y su Verte Y su Y su ¡Suscríbete! 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 Cantaron los pájaros en mi puerta No los quise oír Pensaba convencerme Que el optimismo existía Fuir de la ciudad Terminar el abrir y cerrar de puerta Con lo mío Y con lo tuyo Y descubrir lo nuestro El cantar de gallos El pinar de aves La mañana rosa Me iclara Quiero saltar a la vida Y sentirme en su flujo Ser uno que despierta Y cantar agradecido ¡Ale! Afírmame Es que él es tu hermano Está curvando con el beso de la pena Las flores me están huyendo Y el cemento se resbala en mi cara Ir a mi cabeza hacia el cielo Y muéstrame la esperanza Haz que canten Para mí la saben Y un abrazo alegría Es hacia el fin Ay, amor No te canses de tanto dolor 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 Música Música Ay, mi amor, no te canses de tanto dolor, ay, mi amor Música Música Cuando camino por las calles de Santiago No veo el rostro feliz de los televisores Música En San Antonio, mira la vela No existe un mundo mejor Música Música Los vendedores, los miedos, los perseguidores Música Y la mirada inteligente de mi hijo que se encoje Música 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 Vuelvanse a casa, manos desarmadas, construirán la paz, armas. Vuelvanse a casa, manos desarmadas, construirán la paz. Y la vida volverá, y también la libertad, en el campo y en el mar. Y también en la ciudad, y la vida volverá, y también la libertad, en el campo y en el mar. Y también en la ciudad, y ahora sí. Arriban, vuelvanse a casa, manos desarmadas, construirán la paz. Armas, vuelvanse a casa, manos desarmadas, construirán la paz. Y la vida volverá. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma Labra. En el año 1978, hace muchos años. Cuando no podíamos cantar reunidos en grandes lugares como este, construimos un concierto que se llamaba Paz en la Tierra. El 2 de diciembre del 78, estábamos a punto de un conflicto, de una guerra con Argentina. En la guerra, solo pierden los pueblos, y ganan los que fabrican armas. Así que no nos engrupan de nuevo. Latinoamérica es una sola. No a la guerra. Este es el cantito que cantamos, y lo vamos a cantar todos juntos hoy día en esta plaza tan simbólica. No a la guerra. No a la guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He encontrado ya el pecho en que se anidará. La melodía de nuestro cantar. ¡Que se junten ya las manos que salgan a bailar! Hermanos con hermanas que hoy nacerá la paz. ¡Que se junten ya las manos que salgan a bailar! Hermanos con hermanas que hoy nacerá la paz. La cordillera que llora, pueblos hermanos luchando. ¡Que se junten ya las manos que salgan a bailar! Hermanos con hermanas que hoy nacerá la paz. ¡Que se junten ya las manos que salgan a bailar! Hermanos con hermanas que hoy nacerá la paz. La cordillera que llora, pueblos hermanos luchando. Mi pueblo muerto de hambre, yo viví. ¡Yo viví, yo viví. ¡Yo viví, yo viví! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el temor, es el temor, es el temor, es el temor. Pero mi pueblo me quita el silencio que no deje de cantar. Pero mi pueblo me quita el silencio que no deje de cantar. De la muerte tengo un árbol que me da la vida. De la muerte tengo un árbol que me da la vida. De la muerte tengo un árbol que me da la vida. Es el temor, es el temor, es el temor, es el temor. Pero mi pueblo me quita el silencio que no deje de cantar. Pero mi pueblo me quita el silencio que no deje de cantar. De la muerte tengo un árbol que me da la vida. De la muerte tengo un árbol que me da la vida. De la muerte tengo un árbol que me da la vida. Y la muerte tengo un árbol que me da la vida. Y la medalla cayó al corrio. Y la medalla cayó al corrio. Cantó, cantito, cantó el canto. Cantó, cantito, cantó el canto. Cantó, cantito, 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 cantito Espíritu Santo, Padre y Hijo, por eso me llamo desde pequeñito. Es increíble sentir la energía de un pueblo reunido, de un pueblo cantando. Nuestra experiencia nos indica que este pueblo unido jamás será vencido. Hay que olvidar el fantástico sabor del emperador, del emperador. Hay que olvidar el fantástico sabor del emperador, del emperador. Es marítimo el fantástico sabor del emperador. Hay que olvidar el fantástico sabor del emperador. Y hay que inaugurar el tiempo del amor. Es marítimo el fantástico sabor del emperador. Hay que cortar el duto de alimentación de un nuevo dictador, de un nuevo dictador. Hay que cortar el duto de alimentación de un nuevo dictador, de un nuevo dictador. Porque Chile no se rinde, caramba, Chile no se rinde, porque el pueblo río jamás será vencido. No se rinde, caramba, Chile no se rinde, porque el pueblo río jamás será vencido. Hay que olvidar el fantástico sabor del emperador. Hay que cortar el duto de alimentación de un nuevo dictador, de un nuevo dictador. Porque Chile no se rinde, caramba, Chile no se rinde, porque el pueblo río jamás será vencido. Porque el pueblo río jamás será vencido. No se rinde, caramba, Chile no se rinde, caramba, Chile no se rinde, caramba, Chile no se rinde, caramba. No se rinde, caramba, Chile 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 no se rinde, caramba Muchas gracias Valparaíso, un abrazo grande a los pobladores y pobladores de Valparaíso. A esta hora, juntamente a esta hora, en que tu cerebro empieza a cabezar con la última telenovela. Quisiera sacarte a caminar, en un largo tour, por Pudahuel, por Pudahuel, por Pudahuel, y por la arena. Y verías la vida en tal como es, y verías la vida en tal como es. A esta hora, juntamente a esta hora, en que comienzas a sentir, que nada pasa y todo pasa. Quisiera sacarte a caminar, en un largo tour, por Pudahuel, y por la arena. Por Pudahuel, y por la arena. Y verías la vida en tal como es, y verías la vida en tal como es. Y es así. A esta hora, juntamente a esta hora, en que necesitas despertar. A esta hora, juntamente a esta hora, en un largo tour, por Pudahuel, por Pudahuel, por Pudahuel, y por la arena. Y verías la vida en tal como es, y verías la vida en tal como es. Y verías la vida en tal como es. Y es así. Y verías la vida en tal como es, y verías la vida en tal como es, y verías la vida en tal como es. A esta hora, juntamente a esta hora, en que comienzas a mirar, nuevas mentiras por minuto. Quisiera sacarte a caminar, en un largo tour, por Pudahuel Por Pudahuel Por Pudahuel Por Pudahuel Y por la ESA, su hijo de su piel Y por la ESA, su hijo de su piel ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Se enciende mi día, se enciende mi noche, se enciende mi vida Se enciende mi día, se enciende mi noche, se enciende mi vida ¡Vamos cantando las calles! ¡Vamos! Se enciende mi día, se enciende mi noche, se enciende mi vida Se enciende mi día, se enciende mi noche, se enciende mi vida ¡Vamos! 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 ¡Vamos!